Ya llegó mi son Todo el mundo se alborona Viena se vuelve otra Cuando baila mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son No baila papi con Joaquilita Porque este son está sabroso para guarachar Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son No me niegues tu cariño Y venga a bailar el son para gozar Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son No me interesa que me critiquen Porque yo siga bailando el son Mi china Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Bailemos todos Un pasillito Porque este son es un vacío Para guarachar Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son No me dejes amor mío Y vamos a bailar el son Mamita Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Pregunte a Cacha También a Elena Que si no es bueno bailar el son Para guarachar Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son ¡Oh! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son No me niegues tu cariño y ven a bailar el sol para gozar Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son No me interesa que me critiquen porque yo siga bailando el sol para gozar Gracias por ver el video